filtro turbio ¿estamos al aire? ¿en serio? bien esto es de esta parte esto es periodismo verdad en vivo y en directo para todo el país detrás de escena está la gran Lucila Argiles la Ariana Lucila Argiles ¿qué está pasando Lucila? ¿estamos mal? uy 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 se enojó no no estamos bien hoy estamos bien estamos bien ¿ya qué programa vamos? vamos programa número 13 la hoja muy bien la grilla en términos médicos mucho mejor que el programa anterior ¿vos? sí no el programa anterior vos casi la quedás yo ingripada me parece que estamos muy bien estamos hablando en vivo estamos en el aire estamos en el lugar de la iglesia estamos en comunicación ¿tenemos publicidad nueva? con Clarisa de Estefania Barini que es una es la invitada de este programa la gran invitada que tenemos acá en Camino al Mundial la está buscando Clarisa por ¿cómo se llama el conductor? María Ester María Ester pero no tiene cara de mar ah sí 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 me jugué está bien está muy ahí está parecía como un emoticón ante todo feliz día el camarógrafo ¿podemos por favor ponchar esto? no sé si podemos de la sala de estudio de operaciones ¿eh? Lu abrite el micrófono un cachito abrite el micrófono por favor FUT FEM GOL ¿que estás hablando con quién? ¿con seguridad AFA? FUT sí, perdoname perdoname me ría porque estamos al aire está saliendo el aire no está saliendo el aire no te puedo creer está saliendo el aire María Ester María Ester te pongo en altavoz estás al aire no 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 ¿estamos bien? estamos bien estamos bien ¿te dejaron? ¿la dejaron pasar? ¿te dejaron pasar? estamos al aire ¿eh? no le dejaron pasar hay que pedir otro para que lo vayan a buscar de la puerta abrite el micrófono porque si no escuchamos nada pero abrite el coso le tenés que decir que estamos viniendo para Camino Mundial a Estefania Vanini una tal Estefania Vanini no la dejan pasar a María Ester no la dejan pasar a María Ester no la están entendiendo uy pará que les digo está en la puerta está en la puerta está en la puerta esto perdimos ¿en qué complejo Abus? ingresar ¿cómo? ¿qué complejo? ¿en el de fútbol femenino? ¿en el complejo de fútbol femenino? decirle que Estefania Vanini esto es producción en vivo ahí va María Ester se llama al fútbol tenis ¿quién te dice? pará viene Bárbara Roque al fútbol tenis yo espero que Bárbara esté viendo este programa porque no sabe lo que le espera nos vendría Bárbara ¿te dejaron? ¿pero te dejaron pasar? uh le dejaron pasar a Mester pará 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 vamos a hablar entonces con Vanini en vivo porque no sé qué hacer che ahí le avisé ahí igual le estamos avisando a Estefanía para ver si puede salir a buscarte vamos a llamar a Vanini deberían dejar de pasar el jueves pasado fue alguien y lo dejaron pasar ganar hermano 2023 esto es así teníamos que hacer un programa pero no pasa nada estoy bien pero el tobillo quizás un poco de átomo no atiende no atiende ¿vos jugás a la pelota María Ester? bien castelar los miércoles si dijo que patea ¿te sumás al fútbol tenis? no pero va a venir el roskin che Steffi perdón que te joda pero está ahí el remis en la puerta no la dejan ingresar a María Ester se llama estamos tratando de gestionar desde acá pero no sabemos cómo hacer que la dejen pasar ahora voy atención pero no queremos ahora voy ahora voy a la puerta ahora se acerca ahí está saliendo un aplauso para Estefanía Balini que se va a sacar a la puerta ahí está nada tranqui caminos para la puerta ya está hasta el mundial si no si ya está sigue el entrenamiento bueno tenemos un programa básicamente que hacer para que yo le diga gracias ahí le avisé mentira yo no le avisé le avisó Luz pero bueno ahí está de ojos claros no la quiero mucho bueno tenemos el programa número 13 de camino al mundial y vamos a repasar rápido lo que tenemos porque como ya se enteraron viene literalmente está en camino Estefanía Balini viene Bárbara Roskin gran amiga colega compañera a jugar al fútbol tenis si se estima que van a jugar juntas pero acá la profesión está en contra de la división la cara de Luz no no bueno listo no van a jugar juntas vamos a ver como no son los equipos también tenemos argentinas por el mundo se están terminando varios terneos casi todo falta el de Brasil pero hay algunas noticias no termina más Brasil ya está es una cosa de 112 ciudades 40 campeonatos paulistas Brasil 1, 2, 3 pero bueno todavía queda y lo vamos a repasar en camino al mundial y vamos a agregar un poco más de información de lo que dijimos la semana pasada acerca de FIFTRO de la encuesta a 372 jugadoras vamos a complementar eso porque la verdad estuvo bueno estuvieron preguntando también en la nota que hicimos en la web así que vamos a agregar información al respecto y como siempre muchas muchas noticias lo que pueden hacer lo que podés hacer en este momento te haces ahí el usuario te suscribís o lo que sea a través del canal de Twitch y nos dejas un comentario ya nos dejaron varias preguntas en la cajita que pusimos en las stories de Instagram para este Fibannini para cuando venga así que le vamos a consultar lo que ustedes quieren y nada como siempre si quieren mancar este periodismo y lo que hacemos se pueden sumar a la hinchada eso lo pueden hacer a través de la web www.foodfemgol.com barra hinchada y alientan apoyan y aportan también para que podamos hacer este periodismo ya saben que todo lo que ustedes nos dan después lo invertimos o en equipos en cobertura se viene a San Nicolás hay que ir a San Nicolás hay que pagar a Anasta hay que pagar a Clarisa de Steffi hay que pagar hay que ir mañana independiente y hay que decirle feliz día a todos los camarógrafos camarógrafos de este país al menos no sé si es en línea internacional pero en la Argentina por lo menos es el día del camarógrafo así que feliz día y arrancamos las noticias y agradecer a los que en la cancha nos piden fix y todo eso que en Casa Amorilla el otro día me estuvieron pidiendo me saqué una foto y una cosa más esperá tenemos al final de este bloque vamos a cantar un poquitito hay un uruguayo improvisado hay un uruguayo improvisado no no pero ya lo cantamos ya lo cantamos ya lo cantamos vamos a hacer una de vuelta se metió un uruguayo en el tema ¿cómo un uruguayo? después vamos porque yo salí con menos onda que la mierda en el video bueno ya lo vamos a repasar eso arrancamos entonces con las noticias ¿con qué empezamos? tenemos excursionistas excursionistas sábado ah es verdad que boluda si porque ¿qué pasó? en la fecha número 2 de este campeonato tenía que jugar Huracán visito a excursionistas tenían que jugar ahí en la cancha y por falta de bomberos y una mala digamos gestión comunicación decisión y etc no se realizó el partido porque al parecer necesitaban que estén los bomberos después se dieron cuenta que no eran necesarios porque no había cobro de entradas y todo lo que ustedes ya saben si lo vieron a través de las historias de FUTFEMGO lo mismo lo que estuvimos comunicando ahí en la cancha entonces ese partido de la fecha 2 cuando ya pasaron 19 fechas se va a hacer finalmente este sábado primero de julio ¿no? si a las 3 de la tarde en el estadio de excursionistas si y otra de las noticias el fin de semana se retiró Nayla Imbachi jugadora colombiana jugadora de San Lorenzo 39 años jugó en el DIM jugó en formas íntimas en la sección de Colombia de futsal porque también jugaba futsal y bueno también jugaba futsal en San Lorenzo de Almagro ganó 5 títulos con San Lorenzo de Almagro 4 de futsal y 1 de 11 digamos futbol de campo y ahí vemos la foto del fin de semana le dieron una camiseta una placa muy buena jugadora jugando en el mediocampo obviamente tiene las 5 ganó títulos también con el futsal como dijimos 4 títulos ganó en San Lorenzo de futsal que es el equipo que gana los campeonatos de futbol de salón y bueno le hicieron la despedida no le dieron el último partido contra Platense bien bueno otra que también se tuvo que despedir que va a empezar vamos a empezar a ver esto a ver como de a poquito alguna jugadora después vamos a ver las llegadas pero en estos momentos estamos viendo más partidas que otra cosa se trata nada más y nada menos que de Justina Morcillo una eterna una referente siendo tan joven aparte empezó tan temprano en River una referente de River Plate que va a continuar su carrera en México llegó Barrosqui buen bienvenida Justina se retiró con una victoria visitó a estudiantes de La Plata allá en el country de Citibel y se retiró con una victoria de su equipo hubo un momento muy lindo donde hicieron una ronda se dijeron algunas palabras estaba la familia de Justi todas para despedir y también le dieron una camiseta estaba llena de dedicatorias llenísima más negra que blanca la camiseta más o menos sí porque bueno claro se hizo muchísimos años empezó que a los 10 años en River a los 11 años sí una vida directamente en el club y se notaba el amor el cariño de sus compañeras sí esto no es una buena noticia es una noticia mala pero no sé si tan mala porque creo que puede llegar tranquilamente al mundial pero el fin de semana jugaba Guayurquiza contra Sat era uno de los partidos que definía el campeonato ganó Guayurquiza pero en el primer tiempo salió Dayena Falfán lesionada y es una pésima noticia para la selección argentina una de las dos jugadoras habitualmente convocadas a la selección de Guayurquiza es ella que es incluso hasta el titular de la selección argentina en la mayoría de los partidos se desgarró la zona del abdomen médico no soy pero el desgarro lleva la mayoría de los desgarro 20 días 21 días un mes como mucho estamos más o menos es el mundial no llegaría con mucho ritmo claramente pero llegaría a jugar después es decisión del entrenador si al no llegar con ritmo la va a convocar o no eso ya no lo sé pero es una muy mala noticia porque a falta de un partido que le quedaba disputando en Guayurquiza se terminó lesionando y bueno y fue una de las razones por las que se tiró también porque se iba a jugar el martes el partido Guayurquiza-Boca y por temas de lesiones sobre descarga y muchos otros temas más se estiró el viernes obviamente como decís no va a llegar mañana estaremos atentos todavía no hubo ninguna comunicación oficial por parte ni del club ni tampoco de lo que es el cuerpo médico de la selección argentina aunque se hizo estudios ahí en AFA y hablando de AFA hubo entrenamientos porque cada fin de semana sale una nueva lista recién calculamos que claro después de o sea después de esta final van a tener unos días libres y ya tenemos vamos a tener más o menos una lista un poco más cerrada ¿qué? días libres entiendo que les van a dar tres días por lo menos irán a visitar dos minutos a sus familias a las diferentes provincias ciudades volverán pero bueno como decíamos cada semana hay una nueva lista para los entrenamientos en este caso una lista un poco más amplia pudimos ver jugadoras que como decía antes Lauti los torneos empezaron a llegando a su fin salvo Brasil que siempre se hace muy eterno por lo tanto empezamos a ver diferentes caritas caritas que no sorprenden quizás en la mayoría de los casos digamos que suponíamos que iban a estar que han sido parte de los amistosos anteriores también de diferentes fechas así que poco a poco se va armando y preparándonos todo para el escenario para la lista final que yo creo que Argentina va a ser uno de los países que más tarde va a presentarla porque el torneo local recién termina el viernes y todavía el torneo Brasilero que es donde tiene bastantes Argentina todavía no termino igual hay algunas que ya volvieron y capaz la del Palmeiras el lunes puede ser si que más con que seguimos que tenemos las entradas ah lo que la gente quiere saber ahí está dale viernes a las 19 horas juegan Boca Guayurquiza en el estadio de Independiente se pueden comprar las entradas en Guayurquiza y en Boca y también en Independiente las ahí está información si si bueno díganlo ustedes díganlo ustedes en Guayurquiza se pueden comprar hasta hoy y en Boca se pueden comprar mañana pero si querés ir a ver a Guayurquiza podés ir a Boca también pero si querés ir a Guayurquiza podés ir a Independiente y comprar antes que también hay venta en Independiente las plateas están 4.000 pesos y las entradas generales 2.000 pesos bien va a ser un muy buen partido es en un muy buen estadio que tiene buen campo de juego también hubo un muy buen partido entre Boca y Guayurquiza un poquito saladas igual las entradas sobre todo las plateas sobre todo las plateas tan poquito caro ¿no? el tema qué sé yo de bonos contribuciones mucho más económicos a 4 lucitas y la verdad que sí se te va un poco el presupuesto pero bueno ¿qué pasó? no que es una final de noche en un estadio principal quiero quedarme con eso sí no por supuesto no es un sábado ni un domingo pero ¿estás al aire todo esto? estamos al aire ah ok no por supuesto eso no deja de ser un condimento recontra atractivo qué más lindo que ver viernes a la noche fútbol femenino divino pero bueno hubo mucha queja por el precio de las entradas y no era un precio que estaba habitual en el fútbol femenino claro con lo que venís pagando las entradas y los bonos de contribución de repente 4 lucas es un poquito mucho sí pero bueno no sé se puede ir se juega en un estadio es una final y creo que lo vale no sé ya qué vale y qué no vale pero si pueden vayan obvio va a ser una fiesta esa clave bien ah sigo yo el reconocimiento central en el gigante Arroyito estamos cumpliendo muy bien ¿cómo decís? no, no, feliz mirá no, caga pedo el fin de semana Rosario Central masculino se enfrentó a Colón ya no sé ni por qué fecha creo que la 21 puede ser hay 150 mil masculinos previo al partido se hizo un reconocimiento a las jugadoras de fútbol claro y ahí la gente aprovechó para aplaudirlas recordamos que hicieron un gran torneo terminaron en el tercer puesto perdieron su último partido un partido que a ver tenían que ganar así pero también tenían que depender de otros resultados de que pierda o empate Boca o Guayurquiza un panorama bastante difícil no, tampoco imposible lamentablemente no se les dio pero eso no quita que el equipo de Damián Ledesma realmente tuvo un gran año hasta el momento un equipo muy firme muy consolidado que no se llegaron a la última fecha con posibilidades en campeonas y está hace 3, 4 años en AFA 2019 claro así que nada un campaño y además otra cosa fue en el Gigante un lugar que salvo por una fecha después fue siempre la oficina de laburo de este equipo por lo tanto para aplaudir la decisión política la voluntad y en este caso lo que hicieron llevándolas al campo para que la gente pueda ovacionarlas y aplaudirlas excelente tenemos lo de Larno en Rosario uno de los partidos que se disputó el fin de semana es la despedida de Maxi Rodríguez habíamos dicho la semana pasada que incluyeron a Victoria Vives en el partido una jugadora de Nubles que nadie se lo había pedido era una muy buena noticia y no jugó solo ella sino también jugó Mariana La Roquette que conoció a Maxi Rodríguez hace un tiempo la invitó a disputar el partido y jugó ella jugó Lucha Imar jugó Soledad Pastoruti la Sole jugó Victoria Vives y bueno le tocó jugar con Messi con Maxi Rodríguez estaba Di María también el carrete el último posteo que subió es pi para todos lados olvidate más que la foto de Gonzalito no me podés hacer con inteligencia artificial hay un reemplazo de Jeta el último posteo de Larro foto con Messi con Maxi Rodríguez con Di María si se puede editar está editando ya el señor ya está editando el señor ya está editando la foto del programa se va al mundial se va al mundial como por sector vos te acreditás te dicen está todo bien y te mandan un asiento afuera tac no te pongan para ver de ahí en el mundial si ah no sabía eso tenés una cosita afuera adentro del campo de juego pero ah bueno y si no 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 como un valladito digamos pero ahí tac ahí se se ha fumido ay me muero que lindo perdón listo me concentré y que más y a primera vez bueno esto es un poquito más largo paciencia no te metas en quilombo Lautaro por favor te pido dale voy a empezar con una mala noticia como la podés venir con las buenas a ver otro español no había jugado un partido porque si estaba mal el baño estaba mal la zona de los stories no se podía jugar no se podía cambiar ni nada estaba presentable ah está para estar indispuesta en deportivo español bueno y no se podía estaba si de hecho en esa fecha jugó por ejemplo huracán defensor del grano pudo ver los baños era una cosa tremenda y bueno se había suspendido el partido ese fin de semana español y esta vez otro pasó pero ya no por los baños esta vez por la ambulancia ok como que siempre faltan algunas cositas en español es un club que está céfalo directamente sí es un club que el domingo estamos en deportivo más otra deportivo español mi rey hace los transmitidos ah y pues si no la dejan entrar por este programa estamos no juegan en Merlo boluda vamos a estar vamos a estar con jime con lu gran equipo bien haciendo transmisión bueno si en español pueden funcionar un poquito mejor las cosas la verdad estaría bueno está jugando zona permanencia le tocaba jugar contra defensa y justicia y bueno se volvió a suspender el partido en un club tremendo español con una historia enorme que lo cagaron es el masculino los cagaron pero hace varios años que está a la deriva español en manos de personas equivocadas claramente a las que no les interesa el deporte y bueno se volvió a demostrar esta fecha así que les pedimos por favor a las autoridades de español si pueden dan un poquito más de pelota importancia al fútbol femenino se jugó en la tercera fecha de la primera vez en la fase de ascenso por ejemplo comunicaciones de 3 a 2 a español ah no me quedé con español al boys muy lindo partido 11 de la mañana del domingo golazo de pipi mirá no hay registros hasta el momento no había registros pero pipi la puso en el piso pateó un tiro libre y la clavó al ángulo fue un partidazo 3 a 2 sobre la hora ganó comunicaciones con gol de Lidia Baez y está primero San Luis en el campeonato por 9 puntos que ganó los 3 partidos que habíamos hecho la entrevista la semana pasada le ganó 2 a 0 a Talleres condición de visitante Camionero le ganó 3 a 0 a Argentino de Quilmes Newells empató 0 a 0 con Sarmiento Vélez perdió con el Argentino de Rosario en la Villa Olímpica 1 a 0 mirá que está jugando Pepe Piazza en el Argentino de Rosario datos datos mirá y Borón le ganó 2 a 1 a Atlanta Borón que venía mal se recuperó contra Atlanta le ganó 2 a 1 Newells con San Luis la próxima fecha es jugar con comunicación en San Luis ah listo entonces no dije nada chau igual le hiciste una pregunta bastante de mierda esa pregunta bastante mierda porque si él tiene sedate en la cabeza yo me levanto y me voy pero el pedo lo sacamos y vamos a ver la tabla de posiciones de este campeonato campeonato que está llegando al fin básicamente mañana se va a definir todo o sea mañana a esta hora van a estar jugando los dos equipos que quedaron punteros en el torneo hay diferencia de goles que beneficia a Boca pero eso acá no importa porque la final se juega por los puntos y así quedó la tabla con un Boca líder con 48 unidades ya vamos a repasar de hecho en minutos nada más como fue el camino de estos dos equipos para llegar a esta instancia Boca con 48 puntos decíamos 15 partidos ganados solo una derrota y 3 empates y el mismo panorama exactamente igual para Guay Urquiza o sea mismos números exactamente igual la única diferencia es con los goles 43 goles a favor para Boca 7 en contra 42 goles a favor de Guay 8 en contra es una locura o sea solo un gol de diferencia entre estos dos equipos que han sido los mejores del torneo con un central que dijimos anteriormente hizo una gran campaña quedó tercero y mejora también el nivel y todo lo que estamos pidiendo respecto al federalismo cuarta ubicación por la derrota de Platense River con 36 puntos y Platense después 35 Racing 31 unidades independiente con 30 después vamos a pasemos directamente a la otra tabla la del lado derecho porque ¿qué es lo que pasa ahí? ya sabemos que falta mucho se viene un mundial estamos ahí en recontra enfocada y todo qué sé yo pero post mundial se juega la segunda etapa del torneo un torneo que se va a dividir en zona A zona B se van a repartir 10 para cada lado y ahí te quiero ver porque la tabla general esta de posiciones se va a mantener a lo largo de todo el año más allá de lo que pase con los dos grupos y estos equipos por ahora son los más perjudicados vamos a empezar a contar a ver te podría decir estudiantes de la plata para abajo un estudiante con 15 puntos el porvenir con 15 defensores de verano con 8 y Lanús con 7 Lanús que viene de parrer de clásico con Banfield por 3 a 0 tienen que hacer realmente un cambio un giro de timón cambio de rumbo total para poder seguir estando en la primera división recordamos que son 4 los descensos o sea y bueno tenemos a Ferro después y para arriba que tampoco se salvan por una gran diferencia no solo 5 puntos pero de hecho Ferro ganó la última fecha si no estaría bastante más cerca claro totalmente es difícil esto de tener 4 descensos si y para complementarlo de Lanús en la situación en la que está ya que hablamos de español vamos a hablar también de Lanús jugó su último partido en la fortaleza la única vez que jugó en el campeonato no se podía sacar foto ¿por qué? porque la sacaba solo la prensa oficial ah bueno y entonces ¿y cómo hacemos? la idea es difundir la idea es que se pueda participar encima del clásico contra Banfield en el estadio uno que juega en el estadio no se podía sacar foto entonces estamos mal y si son herramientas que ayudan a la difusión o al menos eso es lo que queremos hacer cuando vamos a la cancha cuando arroba hacia afo punto jp está bueno que los medios tengan fotos del clásico no que solo las tenga Lanús y más que si pierden no van a subir mucho si pierden 3-0 el clásico no van a subir mucha foto claro entonces si estamos mal ¿no? si datitos no está bueno está bueno lo que decís y para que tampoco corrijan ajusten esas cosas de cara al camino no es tan complicado recuerden pueden comentar en el Twitch o sea pueden dejar ahí los mensajes está viniendo para acá Estefanio Vanini va a llegar en media en 20 minutos más o menos queremos leer lo que pusieron también en las redes sociales pero acuérdense de dejar ahí su mensaje en el canal de Twitch